Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la clínica veterinario Olivares en Granada y de tuveterinario.info. Hablaba el otro día de ciertos síntomas que pueden presentar los gatos y que nos van a orientar hacia la posibilidad de que estén padeciendo enfermedades y nos dejamos unos por ver que vamos a terminar hoy. Recordad que los gatos son animales que intentan disimular el que se encuentran mal de forma instintiva para evitar, por ejemplo, ser atacados por otros animales y de esta forma cuando manifiestan los síntomas puede ser que lleven ya un tiempo padeciendo alguna enfermedad. Entonces, siempre que un gato manifiesta alguno de estos síntomas debemos de poner atención porque, bueno, pueden indicarnos que nuestro animal padece una enfermedad y en muchas ocasiones puede ser importante. Bueno, pues vamos a poner manos a la obra y vamos a seguir con esos síntomas que nos faltaban. En primer lugar, vamos a ver ¿Qué nos indica cuando nuestro gato está estreñido? Pues cuando nuestro gato está estreñido se puede deber a diversas enfermedades. Entre ellas, pues puede haber un problema, por ejemplo, de la ingestión de un cuerpo extraño. Los cuerpos extraños lineales son frecuentes en los gatos y pueden provocar obstrucción del tránsito intestinal. También puede haber dolor en la zona anal. Cuando hay dolor en la zona anal, el gato, bueno, pues va a intentar evitar el hacer sus deposiciones porque hay ese dolor y va a presentar ese estreñimiento. En otras ocasiones va a haber la presencia de una neoplasia a nivel intestinal que va a impedir el paso de las heces y, por lo tanto, también va a manifestarse ese estreñimiento. Problemas como el megacolon también van a dar lugar a este tipo de trastornos y ya digo que el estreñimiento, bueno, pues nos puede orientar a una serie de problemas. No van a ser siempre los mismos y, por supuesto, cuando hay distintas causas, pues habrá distintos tratamientos. En otras ocasiones nos podemos encontrar con que nuestro gato presenta diarrea. La diarrea, ya sabemos que era el aumento en la frecuencia de las deposiciones o la disminución de su consistencia y esto puede presentarse por problemas digestivos como intolerancias alimentarias, alergias alimentarias, ingestión de alimentos que puedan provocar daño, infecciones intestinales, problemas neoplásicos, problemas pancreáticos, en problemas hepáticos o en problemas renales, pues pueden haber, ya digo, una gran cantidad de enfermedades que van a tener como parte de sus síntomas la presencia de diarrea en nuestros gatos. En otras ocasiones nos podremos encontrar con que nuestro gato se encuentre como más inquieto, más hiperactivo. Esto, sobre todo cuando estamos hablando en gatos mayores, en gatos añosos, pues puede ser muy indicativo de una enfermedad de tipo endocrino que es bastante habitual en los gatos, que hasta hace poco tiempo no se diagnosticaba con frecuencia, pero que se ha visto que es bastante, bastante frecuente y es el caso del hipertiroidismo felino. Y ya digo, entre otros de sus síntomas va a encontrarse el que el gato muestre mayor actividad. En otras ocasiones nos podemos encontrar con que nuestro gato tenga el pelo enmarañado. El que tenga un gato el pelo enmarañado no es normal. Ya sabemos que los gatos son animales que se acicalan y siempre van a presentar el pelo suave, el pelo limpio y cuando está sucio o está enmarañado o con nudos va a ser por diversos motivos. Una de las causas más frecuentes y a la que le damos poca importancia y tiene mucha es el caso de la obesidad. ¿Qué tiene que ver la obesidad con que el animal muestre el pelo en mal estado? Pues muy fácil, no puede llegar el gato a ciertas zonas para poderse acicalar, no llega a lamirse, por ejemplo, en la zona dorsolumbar. Debido al enorme, bueno, pues volumen que tiene su diámetro de su cintura, no puede llegar a limpiar esa zona y, bueno, pues es un síntoma que se va a presentar en estos problemas de la obesidad. Sabéis que la obesidad va a conllevar también a otros problemas como la facilidad que se presente en diabetes, problemas articulares, problemas cardíacos. Entonces, es importante el estar siempre al tanto de esto. ¿Qué otros síntomas podemos encontrarnos? Que nuestro gato esté más irritable. ¿Cuándo va a estar más irritable? Pues, por ejemplo, puede estar más irritable porque esté padeciendo dolor en alguna zona del cuerpo. Hay dolor, el gato lo va a manifestar pues no queriendo que, bueno, pues lo toquemos. Muchas veces nos acercamos y, aunque no vayamos a tocarlo, el gato cree que vamos a hacerlo y puede mostrarse agresivo. Pero en otro tipo de circunstancias, como en estados de ansiedad, por ejemplo, hay veces que hay un cambio de domicilio y el gato sufre un cuadro de ansiedad y muchas veces esa ansiedad la redirige hacia lo que tenga más cerca y puede ser, por ejemplo, la presencia del dueño y puede mostrarse agresivo con él. En otras ocasiones puede haber problemas neurológicos, por ejemplo, que también den lugar ese cambio de comportamiento. Por lo tanto, siempre hay que notemos esto, hay que pensar que está pasando algo con nuestro gato. Más síntomas que podemos tener es que nuestro gato cierre malos ojos, parece que le molesta la luz, hay un lagrimeo y esto puede ser por problemas que radiquen en los mismos ojos. Una conjuntivitis, tanto de tipo infeccioso como irritativa, puede dar lugar a esto, pero hay también otro tipo de procesos como enfermedades infecciosas del tipo de calicivirus, herpesvirus, que pueden dar lugar a este tipo de sintomatología. Lesiones en la córnea, que son pequeñas heriditas en la superficie ocular, en la córnea, van a dar lugar también a este problema de que haya un lagrimeo o lo que haya una fotofobia, es como dolor a la luz, el animal cierra más los ojos. Todos esos síntomas, ya digo que pueden ser tanto que radiquen en los ojos, pero enfermedades que estén en otra parte del organismo pueden dar lugar a repercusiones oculares, como es el caso de enfermedades como leucemia, inmunodeficiencia, y puede haber procesos, por ejemplo, que se conoce como una oveitis, que es una inflamación ya en el interior del ojo, y esto va a dar también lugar a sintomatología de este tipo, y sin embargo el problema como tal no está en el ojo, sino que radica en otra parte. También podemos encontrarnos con que nuestro gato presente mal aliento. El problema del mal aliento se puede deber a varios motivos. Problemas que están en la boca, como por ejemplo una infección en los dientes, una enfermedad resortiva dental, una parodontitis, como comentaba antes, problemas en las encías, una gingivitis o una gingivostomatitis, sobre todo cuando son severas pueden dar lugar a este tipo de problemas. A veces se queda alimento entre los dientes y ese alimento se descompone y provoca ese mal olor. Enfermedades que afectan a la zona de los labios pueden dar también lugar a mal olor. Pero hay otras ocasiones en las que el problema no está en la boca y sí da lugar a que aparezca mal aliento, como por ejemplo en problemas renales en los que aparece una uremia y el olor de esa, bueno, pues cuando se elimina la urea por las vías, por las glándulas salivales, se produce una reacción que da lugar a que aparezca el olor como a orina en la boca y va a haber mal aliento y el problema no está como tal en la boca, sino que está realmente un problema a nivel de los riñones. Por último, podemos ya citar el que nuestro gato tenga problemas para respirar. Hay dificultad respiratoria, lo que se conoce como una disnea. Esto se puede presentar en procesos que están en las vías respiratorias, como obstrucción de vías respiratorias, presencia de pólipos, nasofaringeos, por ejemplo, en problemas de asma felino, en problemas de pulmones como una bronquitis severa, en problemas de corazón, en que a las cardiopatías también puede dar lugar a que aparezca la disnea. También en enfermedades que cruzan con anemia, en cuadros anémicos severos también podemos encontrar este tipo de problemas. Entonces, hay una serie de enfermedades que van a dar lugar a esta sintomatología de dificultad respiratoria y que también tienen diversos orígenes. Bueno, con esto hemos visto los síntomas más habituales que pueden orientarnos a que nuestro gato está enfermo. Recordad que no cada síntoma corresponde con una enfermedad, sino que hay enfermedades o la mayoría de enfermedades tienen varios de estos síntomas. Los hay más inespecíficos y los hay más concretos, pero ya sabemos que siempre que nuestro gato presente alguno de estos síntomas, significa que algo no va bien y la idea sería que, bueno, pues que acudierais a vuestro veterinario de confianza y que, bueno, pues se diagnostica el proceso y se pusiera a tratamiento cuanto antes, porque algunas de las enfermedades que dan lugar a estos síntomas van a ser bastante importantes e incluso poner en peligro la vida de nuestros gatos. Bueno, pues esto es lo que quería comentaros acerca de este tema. De todas formas, sabéis que si hay cualquier duda sobre esto o cualquier otro relacionado con la salud y cuidado de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuedinario.info y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno, pues espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!